Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con este jueguecito llamado The Witcher 3 Wild Hunt, no con The Witcher 3 Wild Hunt, y estábamos yendo a ver si podía pegarme a puñetazos, y parece ser que aquí la gente... Bueno... Otro fío... Los matakayan... Es una tía... Con ese carajo... Parece ser una tía... A ver, lo habrá hecho porque... ¡Ey! ¡Eso está feo! Se ha puesto relleno... ¡Ja, ja! Vale, eso ha sonado raro... No, no... Se ha puesto relleno en los brazos... Para que pareja que tiene músculos... Pero se nota un huevo que hay... ¡Dija de puta, eh! ¡Ah! Huah! Más seguidos... ¡Jajaja! ¡Uou! ¡Puñá! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Se veía leguas! ¡Que el relleno no queda un poco! ¡Ay, ay! No, es más. Me gustan las mujeres más fuertes. No, esperaba de escuchar eso de alguien que estaba miedo de perder a una mujer. Ahora solo Colossus está entre ti y una chance en el maestro. ¡San, se va a hacer! ¡Eso es donde debería ir! ¡Vamos a la opción más grande! ¡Eso es donde debería ir! ¡Vamos aquí! ¡Eso luchas con honor! ¡Tengo que darte eso! ¡Hombre, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Claro, o sea... Es como una especie de voto de honor. En plan, no voy a decir nada hasta que... Ahora mismo una tía te puede partir la puta boca si le salen los huevos. O sea, una tía de estas que entrenan de UFC, al igual que cualquier hombre de eso. Aunque, bueno, los hombres tienen más masa muscular, usualmente. Así que es normal que un tío pueda contra otro tío que... etcétera, etcétera. He dicho un tío contra otro tío, sí lo he dicho. Porque a lo mejor no se posee más masa muscular y todo esto. Pero, vamos, si eres una tía que se entregan, no tienes por qué tener problemas. Lo que pasa es que tiene mucho acolchado. Es que se le nota que es acolchado los brazos. Y es una puta gilipolle. Pero bueno, venga. Yo es que no lo veo mal. Si me tengo que partir la boca con una tía, me la parto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ahora tú ves que eres un hombre en busca de exerceros. Hey, White Locks, ¿tienes de luchar contra el Colossus? ¿Es de las islas? Ah, no. Se llama así. Colossus. Interesante, como los monikers van. ¿O es eso lo que su madre le llamó de la muñeca, también? ¿Por qué no lo haría? Colossus. Se llaman con presa y la sangre. Así que, ¿te lucharás? Otros, bien. Paul, como estos. Bien, vamos a luchar. Ah, es burro. No me interesa. Muy rápido, estoy. Muy rápido para ti. Será un patiwack. Aquí es tu armón. ¿Dónde está el suporte? No me gusta luchar. ¿Por qué me interesa buscar a los desafíos, entonces? Me gasto mi tiempo. Oh, un poco testigos, ¿no? ¿Un hermón, ¿verdad? Vamos a hacerlo como esto. No, vamos a pelear normal. No, no puedes atrasarme a mí. No una vez. Solo deflecí mis atras, ¿verdad? Pasa tres de ellos y te daré doble tu valor. ¿Se siente tan generoso? No, solo sé que no puedes hacerlo. No hay nadie que lo ha hecho. Es demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, ¿está dispuesto a probar tres bloques? No, no hay nadie que lo ha hecho. No, no hay nadie que lo ha hecho. No hay nadie que lo ha hecho. ¿Cómo voy a decir esto? El witcher ha aceptado un desafío colosal. Increíble. El witcher ha parado los explosivos colos. No hay nadie que lo ha manejado. Aquí es tu dueño. ¿Cuánto es? El doble de la apuesta. O doscientos. Ah, vale. ¡Le voy a reventar el orto! A lo mejor es que al tío este lo que le asusta es que le peguen. Lo que le asusta mucho es que le peguen. Por eso ha dicho. ¡Todo es otro! Ya he recibido cuatrocientos y ahora me dan otros cien. ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, los gatos es que me desesperan totalmente. Habrá mucha gente que dice ¿pero cómo puedes no querer un gato? Los gatos me tienen hasta la poña. Soy de cánidos, no de felinos. Aunque la palabra es mejor los felinos que los cánidos. Pero me encantan los cánidos. Los lobos, los perros. Me encantan. Aunque he de decir que de felino el que me gusta es el tigre. Para no ser más exacto, el tigre de bengala. El problema de los putos felinos es que van a su puto rollo. Es lo que no me gusta. Me gusta más la compañía y todo esto. Soy muy hogareño. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Hijos! ¡Ah, weah, weah! Para ti. Corredor de apuesta. ¡Yes, I am! Toma. Que le ha mejor borracho. Alcón es el remedio del maestro para su desplazamiento. Es una mujer delicada. ¿Ves? Nunca me ha pegado una pila mientras se desespera. Me he pasado mismo. No puedo perder. ¡Voy a los desesperados como danse en silencio! No puedo perder. Voy a guardar. Por si acaso es una cosa rara que no entiendo. Y es lo que tenemos que estar por reto. ¡Oh, 150! Ojo. Solo me va a dar el efecto de borracho y esto. Es bien. Técnicamente... El maestro va a performar. Al final. Realmente de decir que... Aquí lo han hecho mal. Por el mero hecho de que... Un brujo nunca se puede emborrachar. Porque tiene el metabolismo talón acelerado que no... No le importa una mierda el alcohol. Vamos a hacer esto. ¡Cuidado! 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 ¡Qué maldito! ¡No! 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 Este es nivel 40. ¡Ojo! Me pega un puñetazo y... Le manda a otro barrio. ¡Sí! Me pega a él y yo le manda a otro barrio. ¡Ah! ¡Escan! ¡Me mataste! ¡No ha sucedido en años! Me he dado cuenta que en el otro vídeo vamos a meter de ansios 20 minutos Gracias Soy Cops, McTier Tengo que beberlo ¡Buen lucha! Para hablar de verdad Estoy contento de que me distraigas del título Voy a tener más tiempo para seguir a mi interés principal El Witcher Keralt de Rivia está aquí campeón de Fisticus de Beauclair Podéis ir haciendo fila para comerme los huevos ¡Escan! Tu truco Una vida sin licuadores como amable sin licuador Ok, amigo, tú mismo Que no deberías estar borracho Es que no deberías de estarlo Es que, lamento decirlo y ser tan tiquismiquis pero es que el lore es así ¿Qué quieres que te diga? ¡Que no puede emborracharse, Geralt! ¡Que no puede! ¡Es imposible! Si él quisiera, no podría Esa es la putada de él Estás hecha ¿Vas a ir a la carnaval? ¡Las hojas! ¡S question! ¡Mierda! Pues te vendo toda esta mierda Ya, esto de problema tengo yo Uy, casi ¿Esto qué es? Trofeo de Goliath, experiencia adicional por monstruos Podéis desmembrar Podéis encontrar hierbas adicionales ¿Puedo venderle este? No, no puedo venderle este Uy, hueva, vámonos 146, no 158, esto sí Vale, ya tienes otra cosa Pues, te has equivocado No soy un homosexual ¡Ah! ¡Hasta luego! Parece que te estaba tirando los tejos Yo sé, lo que me molan los zampas salchichas Dices, no, no, creo que te has equivocado muy fuerte De mí, de lo que dios Roby Realmente las salchichas no me gustan mucho Y no estoy refiriendo a malo sexual No estoy refiriendo a literalmente las salchichas No, eso, esa carne Que está envuelta en trip Ahí también No lo he visto No va a ser asqueroso ¿Hola? Regis ¡Felicidades! Locked No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¿Qué tal si Tiras un hostión ahí? ¡Pah! A tomar por culo ¿No? Bueno Vaya, me pregunto ¿Dónde tendré que ir? A lo mejor Por la única zona ¿Dónde hay un jodido monstruo? ¿Puedes, eh? Tírate ¡Esta, loca! Me vas a atacar, ¿eh? ¿Cerda? ¿Eh, cerda? Hace unos sonidos muy raros No sé qué coño ha pasado Con el audio del... No sé qué coño ha pasado con el audio No sé si eran mis cargos o qué Ahora vivo demasiado ¡Ay! ¡Me envenenaron! ¡Me envenen! No me toquéis, loca No me toquéis ¡Es que te quita, loca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Más potencia! ¡Potencia! Me sacamos Más potencia ¡Me cago, eh! Voy a mirar a ver Cómo está sonando En... El audio aquí Voy a mirar a ver Muchísimo Joder Puede que sea cosa mía Porque... No le veo el sentido Vale, ok Será cosa mía Lo que tú lo digas A ver si vas a ser tú Quien tiene que... Bueno, igual ¡Se va a cabrear la mamá! Hombre, no Va a oler a rosa No se jode el otro Ah, mira Shit Era obvio Amigo Era bastante obvio Que iba a pasar esto ¿Te has puesto en el... ¡Ay! Que no me tires Mierdas Tengo más potencia Observa A ti Gózatela Venga Suje ¡Garda! ¡No! ¿Estás muerta? Estás muerta ¿Cuál nene? Tío Ah, que no la había cogido Cagüen ¿Qué pasa? Igual hay alguien Que no quiere que venga por aquí Ya me va de loco Pero Reyes me encantaría Que... Bueno Sí Siempre está bien Quitar a los muertos Lo que es suyo Yo siempre Intentaría hacerlo Pues lo quitas Tonto No estaría Interesante Gerard Me cago en mi vida Juramento de caballero Aquí descansa Sir Ramón de Gichón En mi tumba No encontraréis Ningún retrato Del hombre que fui Entregué mi corazón Ni al ni mi cuerpo Al oficio caballeresco Y deseo ser recordado Como un caballero El símbolo de la caballería Es una espada desnuda Y ese símbolo Es el que descansa sobre mí La espada Que defendió mi honor A mis amigos Y a mi corazón La espada Que fue más cercana Que un hermano La espada Que nunca se manchó Con la sangre De un hombre inocente Que descansa sobre esta piedra Por toda la eternidad No, gracias Para mí LOL Me la llevo Cabrón soy Y es esta Es una mierda Una espada de plata Me da a mí Que me he equivocado Vale 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 Está aquí Regis Está durmiendo No me jodas Que está durmiendo Igual deberías De quitarle La otra naña Y eso No me jodas 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 ¿Qué? Va por aquí vär元 Me da mierda la mano. Ahora le corta la mano. A humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Covinarus' theory of tissue memory retention. Uy, Covinarus. He leído otra cosa. Joder, es que estoy leyendo otra cosa. So, without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Covinarus gave a rather poetic name. Resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope Resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Can't you just summon Dettlaff? You're both higher vampires. There's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell. Why? Uh, there is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Come on. Covenari has spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of Resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison to make one susceptible to visions. Hmm. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands. The closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were called to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes. But the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Hmm. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Let's see the Como si fuese Cosa de los Adams Y NF Igual las plumas del pájaro están raras Pero que muy raras Si es verdad Podían comunicarse con los animales No se me ha olvidado eso ¿Qué es eso? ¿A raven? A rather común sight A this latitude A very intelligent fowl I asked him to look For the creatures you mentioned Him and his brethren Perhaps they'll find one In the area And I would hazard That a flock of ravens Will spy any said creature Faster than a solitary Witcher would With all due respect Your skills, my friend It will take them Some time, nonetheless So perhaps you care For a snifter of mandrake ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muestra idea! si la creación humana en los dios es bien fundada, o que no sé. Los vampiros son muy excedidos de los humanos. Nuestra forma, la que nos compramos, puede existir sin forma. Necesitamos ni un corazón, ni un cerebro, ni un aire para respirar. ¿Pero estabas muerto? Como humanos, entienden la muerte, sí. ¿Tienes algo? ¿Entienden algo? No. Es bastante difícil de explicar. Me sentí algo muy incómodo. Algo que no puedo incluso nombrar. Porque no sabía. Solo después de su nacimiento, empecé a entender que lo que había sentido era... caldo y inimaginable miedo. Si no por la muerte, me voy a derrotar en una eternidad de terror. Qué malo. Estar eternamente consciente de que estás muerto. Bueno, entonces... Sheesh. Una experiencia como esa debe ser muy difícil. Sí. De hecho. Es difícil comparar con lo que yo sé. Pero tú estás consciente que no vemos la muerte como tú. La forma en la que te acercamos a la vida, nos encontramos totalmente peculiar. Tú eres mortales. Algo, es una conclusión de la conclusión. Tú vas a morir. Es solo una cuestión de tiempo. Por eso, me encuentro a preguntar por qué te intentas muy difícil. No. 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 No necesitan. No. 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 No necesitan. No te preocupes, Geralt. A hand growing back is one thing, but Detlof recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But-but I've heard you two had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. You can always turn someone into a vampire. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. And they kill you all? However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say. But I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your real life would you choose to be a witcher? Oh, wait a minute. I'll say yes, because Geralt, at the end, it doesn't seem to be a witcher. See, Regis. I doubt I know how to be anything else. Evertroyd? See, you're determined to get an answer. To find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak. An outcast. Yeah, not something I think about much. But I like being a witcher. Thank you for being honest. Honest is an attribute of the truly brave. And thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure had understood what you wanted. Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon. Don't doubt that for a moment. If I can save Baldad. I'll save him. Because he's brother. Our friend Regis. In the books. They're very friends. Regis and Geralt. Because Geralt doesn't want to kill any of the bruxes. Or any monster. Ever vigilance even in his sleep. Quite vampire-like in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Carroberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted white. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. Hmm. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Hmm. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote. No more. Come on. Search your memory. Something. Anything could be important. Hmm. I believe it had a relation to hunger. Or... No. Perhaps greed. Rapacity. Someone was punished for something... Huh. Textbook definition of a curse pretty much. Sorry, Geralt. I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. Hmm. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct. And a curse. In one place. Is that a coincidence? Or are they related? Tan, tan, tan. Profesional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma. But please remember, we need the whites saliva. Ah, okay. I don't care about that. Whites rarely appear in the woods. Even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures. And they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's... covered in... Altena? Spoons. Spoons. Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. We're going to go. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its bruise. Do you imagine the white will simply sell you something? Worst case scenario? I'll bring you with salivary glands. They ought to do as well. For a moment there I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought. But the salivary glands will do fine indeed. If I can't, I'll kill you. So, see you later. Yes. See you later. I'll start by perusing some tomes. Tomes? I thought you were going to make this decoction. We require one last ingredient. The last obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus I hope to identify suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Joder. Qué bien me cae el cabrón este. Las criaturas moteadas. Necrófago. Nuestra mejor defensa contra las criaturas moteadas es la tranquilidad. Fragmento de un tratado sobre las criaturas moteadas por Roderick Gilligan. Las criaturas moteadas son una subespecie de criaturas que los brujos han conseguido extinguir. Son más grandes que las criaturas sin motas de su especie. Mala gracias. Y den su nombre a las manchas y efusiones de su piel. Viviendo en cementerios, en ruinas y paramos salvajes. Aunque a veces habitan las casas abandonadas de algún humano. Les encanta crear brebajes con sus propias emisiones. No se muestran muy agresivas si no se las molesta. No obstante pueden ser muy peligrosas al sentirse amenazadas. Cuando baja la temperatura suele estar en un estado de letargo. Se dice que los brujos encontraron un método infalibre para superarlas. Basado en el uso de la señal de Irden. Y al menos eso dicen los brujos. Vale pues muchas veces por haberme visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Para que Youtube os avisa que aquí hay suave vídeo. Tenéis links a la descripción. Uno para Instant Gaming. Y el otro para Twitch. Para que podáis verme aquí donde estoy en directo. Y nada más. Muchas gracias a todos. Y recordad que son gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte noce. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.